Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace más de dos años, subí la primera parte de los secretos de Little Caesars, donde di a conocer los hechos más insólitos de esta empresa de origen estadounidense. Si aún no has visto el primer vídeo, te dejo un enlace directo en la descripción para que puedas verlo antes, o después de ver este vídeo. Hoy, más de dos años después, se han dado a conocer nuevos secretos, curiosidades, y muchos casos oscuros, de esta cadena americana de pizzas. En este vídeo mencionaré... Los secretos de Little Caesars parte 2. Comencemos. Lo que escucharás a continuación, es un pequeño descubrimiento que un hombre hizo sobre la playera que lleva César, el famoso hombre que dice pizza pizza, el hombre que lleva de nombre de usuario, Island Online News, en Youtube, subió su vídeo en el año 2016, donde decía que la playera lleva un mensaje subliminal, ya que si acuestas la caja se puede notar que hay un 666, número que es asociado generalmente al diablo o a la bestia, que en realidad es el 616. Muchos de los usuarios no comentaron al respecto, sin embargo, probablemente Little Caesars llegó a ver el vídeo, o recibió reclamos de usuarios, ya que poco tiempo después cambió la imagen del logo y los que eran números, se convirtieron en símbolos sin significado. Este año, Little Caesars dio a conocer su nuevo producto patentado, hablamos de un robot que hace pizzas. Este robot es un sistema que pretende llevar la pizza por estaciones diferentes para agregarle el queso, y los ingredientes que se deseen, sin necesidad de que un humano lo haga. Little Caesars no ha dicho cuando pretende implementar el robot en sus sucursales, sin embargo, ya dio el aviso de su nueva patente para evitar que alguna otra cadena de pizzas les robe su nueva idea, ahora solo falta esperar a que llegue esta tecnología a tu sucursal más cercana. En noviembre del 2017, Hasbro Gaming anunció su colaboración con Little Caesars, donde en la compra de una pizza, unos McCarthy Breaks, y un refresco, te llevarías gratis un pequeño juego de mesa de bolsillo para jugar mientras comes tu pizza. La promoción fue válida hasta agotar existencias, y tuvo un costo de 185 pesos. Esta dinámica incluyó solamente 3 juegos que son Twister, Caras y Gestos, y Monopoly. Las cajas de pizza fueron decoradas de tal forma que simularan los tableros de juego, además, incluían una pequeña versión de bolsillo para que no cargaras la caja de pizza cada que quisieras jugar con tus amigos. Muchos usuarios subieron vídeos a Youtube emocionados por la idea de estas grandes empresas, y mostraron los juegos de mesa a detalle. En la descripción, te dejo un vídeo de un canal de Youtube llamado Juegos Juguetes y Coleccionables, donde podrás ver a detalle dichos juegos de mesa. Ahora, conocerás los nuevos casos en los que esta pizzería se involucró. Iniciemos. El primer caso se haría conocer hace un año, en la República Mexicana. En agosto del año 2018, Little Caesar lanzó una promoción que fue mal interpretada por sus consumidores, teniendo consecuencias negativas en algunas sucursales de la empresa. Todo comenzó cuando Little Caesar lanzó una promoción para el 29 de agosto del año 2018, que a primera vista consistía en la compra de cualquier tipo de pizza que no fuera de pepperoni, y se te entregaba un extra de queso. Los consumidores, impactados por la noticia, comenzaron a ir a las sucursales para adquirir una pizza extra. Sin embargo, la promoción no les fue válida, por lo que comenzaron a atacar a la empresa en sus sucursales e incluso en las redes sociales. El problema fue que los consumidores enojados no se percataron de la promoción completa, en la cual se especificó que solo era para el día 29 de agosto, en un horario de 11 de la mañana a 12 pm, lo que significó que solo duró una hora, además de que solo tuvo validez en algunas partes de Monterrey, Saltillo, Torreón y Gómez Palacio. Las letras pequeñas de la promoción causaron que los consumidores se molestaran por el supuesto engaño, por lo que decidieron reclamar en las sucursales por no especificar la promoción. La situación llegó a las redes sociales, en donde se volvió viral, siendo el número uno en México, lleno de reclamos por parte de los cibernautas. Entre los cientos de videos y memes que surgieron tras el anuncio, surgió una grabación en específico, de más de un minuto, en la que se logra ver a una mujer reclamando en una sucursal de Little Caesar, misma que gritaba para que le hicieran válida la promoción. Y esta mujer fue apodada Lady Little Caesar. Ustedes lo tienen que respetar, señores. Ustedes hicieron un anuncio por anterioridad. Tienen que cumplirla. Tienen que cumplir la promoción. Tienen que cumplir la promoción. Y se va a haber tiendas normales que la van a hacer a la fila. Dios, no va a haber tiendas normales. A ver, no nos vamos a dejar, la promoción es así. O sea, la promoción la anunciaron. Yo te digo la promoción también, dice como dice, a los dos de la promoción. Sí, pero nosotros hicimos un filia. El radio estará afuera. ¿A quién? Ahí como se hacen los bancos. Que ella entienda que ella estaba vendiendo por fuera. Ahí es. Estaba vendiendo el control. No, 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 no. Tienen que cumplir la promoción porque no hay nada escrito a la promoción que ustedes hicieron. No, 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 no. No, 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 no. La que está gritando, ya guarde silencio, por favor, va a darme una solución. Que nos dé la cara el gerente. Que nos dé la cara el gerente. Es que mire, se pueden acercar todos y como quieran, no nos vas a dar una solución. ¿Por qué? Porque las señoras se están poniendo en un motociclet. ¡Adiós! Se están poniendo, yo no soy la única. Sí, pero hace rato les estaba vendiendo a la gente que no le encarga. ¡Ven la solución, nada más! ¡Ven la solución, que es fácil! Finalmente, la empresa dejó en claro que la promoción fue especificada en la descripción, por lo que cada comentario por parte de los cibernautas y consumidores fue atendido para evitar confusiones. Si quieres ver el video completo, te dejo un enlace directo en la descripción. El segundo caso se dio a conocer hace un año mediante una demanda. A mediados del año 2017, un musulmán levantó una demanda en contra de Little Caesar por vender una pizza que va en contra de sus tradiciones. De acuerdo a la noticia publicada a finales de mayo del año 2017, un hombre identificado como Mohamed Bassey, quien es musulmán, acudió a un establecimiento de Little Caesar para poder adquirir algo de comer, mismo que estaba ubicado en Dearborn, esto en el estado de Michigan en los Estados Unidos. Sin embargo, tras adquirir su pizza, que de acuerdo a él tenía rotulado Halal, lo que significaba que cumplía con la ley islamita y que, por lo tanto, no tenía que contener cerdo. No obstante, esto no fue así, puesto que Mohamed encontró esa carne en su pizza. La razón del enojo del afectado se debe a sus costumbres, ya que los musulmanes consideran que el cerdo es un animal muy sucio, ya que incluso se llegan a comer sus propias heces. Mohamed explicó que esa no fue la primera vez que ocurrió una situación así, por lo que decidió llevar el gas a los tribunales de Michigan y demandar por 100 millones de dólares a esta cadena de pizzas. El abogado de Mohamed explicó que el objetivo de la demanda era impedir que otros compren alimentos en restaurantes sin saber lo que contienen, tomando en cuenta que Denver tiene una gran suma de musulmanes. Finalmente, la empresa comentó que apreciaba la relación con los clientes de todas las religiones y culturas. Sin embargo, agregó que la demanda carecía de mérito, por lo que todo se arreglaría a puerta cerrada dentro de los tribunales. Si quieres saber más sobre este caso, te dejo un enlace directo en la descripción. El último caso se dio a conocer hace medio año en Norteamérica. A principios del año 2018, una pareja de Indiana, esto en los Estados Unidos, compró una pizza en un Little Caesar, en la cual se encontraron que estaba en mal estado. La noticia se dio a conocer los primeros días del mes de febrero de este año, cuando una pareja, conformada por Jonathan y su novia, visitaron una sucursal de Little Caesar, en Indianapolis, capital de Indiana, uno de los estados del país americano. De acuerdo a la pareja, tras comprar una pizza de pepperoni, se dirigieron a su hogar para comer a gusto. Sin embargo, al momento de abrir la pizza, la novia se dio cuenta de que había algo extraño en la orilla de la pizza, y tras analizar a fondo, ella concluyó que se trataba de nada más y nada menos que desechos de ruedas. Ante esto, Jonathan decidió regresar al establecimiento para reclamar, lugar donde no le dieron respuesta y, al contrario, dejaron pasar el incidente. Desesperados, la pareja llevó la pizza de pepperoni con las autoridades para saber si ellos podían hacer algo. Los oficiales le recomendaron a la pareja ponerse en contacto con Salubridad para hacer justicia de su caso. Tras llamarlos, Salubridad visitó la sucursal de Little Caesar, en Indianapolis, en donde determinaron que realmente sí había varias reglas de higiene que no siguió el restaurante, lo que les dio a pensar que posiblemente la pizza infectada fue un acto a propósito. Como consecuencia, Salubridad cerró la sucursal de inmediato para que la empresa se hiciera responsable de lo sucedido. Finalmente, Little Caesar enmendó su error fumigando el lugar y limpiándolo de manera minuciosa para que después de una segunda revisión pudieran reabrir el local. Por último, la empresa se disculpó con la pareja afectada y dejó en claro que su prioridad eran los clientes, por lo que aseguró que mejorarían sus estándares para poder dar un mejor servicio. Si quieres conocer más acerca de este caso o de los anteriores, te invito a visitar www.bravosnews.com El link te lo dejo en la descripción. Por más de medio siglo, Little Caesar se ha mostrado como una de las empresas de comida rápida más conocidas en diferentes países del mundo gracias a sus pizzas con su sabor característico, su variedad de productos y, sobre todo, su calidad de servicio. Ahora que ya conoces los nuevos casos de Little Caesar, me gustaría conocer tu opinión. Oye, ¿qué opinas del caso de Jonathan? Aquí te dejo los videos anteriores para que los vayas a ver. Solo dale click, búscalos en la descripción o utiliza las tarjetas que aparecen en la parte superior. Si quieres ver unos videos así, apóyame con un like en Facebook y suscríbete a este canal. De esa manera, estarás al tanto de las nuevas publicaciones. Nos vemos pronto con un nuevo video. Adiós, cuídense mucho. Les habló Irving Brown. El hombre, que seguramente dio limosna al inválido, comenzó a quitarle el pantalón a la fuerza. ¡Gracias por ver el video!